Muchas gracias, pues se reúnen los primeros camiones y estamos dándole el banderazo para que se vayan a Oaxaca en una labor muy rápida que se ha hecho por parte del DIF estatal, en donde se encontró la colaboración de la Universidad Autónoma de Guerrero, tanto en Chilpancingo como aquí en Acapulco, y pues están los centros de acopio instalados, que ojalá ustedes nos ayuden para reiterarle a nuestros paisanos y paisanas que pueden acudir al que está en el centro de convenciones, que se están turnando ahí por parte de la Secretaría de Turismo, y el que está también en el Parque Papagayo, que lo tiene la Secretaría de Desarrollo Social. En Chilpancingo también está en lo que es el CRIC, que está enfrente del Palacio de Gobierno, y por supuesto en esta operación que estamos haciendo de aquí a mañana, ya se han arrancado los camiones, pero mañana a las 8 de la mañana saldrá el barco que estamos cargando en la marina, que hay unas fotografías que me acaban de enseñar, y ese barco va a llevar agua, va a llevar también arroz, va a llegar frijol y todo lo que, atún y todo lo que la gente nos pueda también. Es un barco que tiene una capacidad importante, entiendo como de 20, 30 toneladas, como si fueran 4 o 5 camiones también como estos. Ya va a la mitad, pero queremos mandarlo bien lleno para que se vaya por vía mar a la zona de la crisis de Juchitán. ¿Estos camiones qué llevan? ¿Qué llevan? Aquí llevamos hasta botiquines, ropa, pañales, muchos, muchos pañales, colchonetas, kits de limpieza, ahora sí que clarasol y cosas de aseo personal. Y en esto te queremos agradecer mucho a todas las secretarías y decirles que, por ejemplo, en Chilpancingo fueron mucha gente de forma anónima a llevar sus cosas, muchas secretarías llevaron también cosas, escuelas, universidades. A Dios gracias, muchos están aportando y eso les agradecemos mucho y tenemos la confianza en que la gente de Guerrero siempre es bien generosa y bien solidaria. Además, ahorita cada camión, ese es un camión de normalmente como de 10 toneladas, muy lleno, yo creo que debe llevar como 8 cada uno, pero si sumamos son 5 camiones, llevan 8 por 5, son 40 toneladas las que podríamos mandar de entrada. Estamos viendo lo del barco, ahí entiendo que caben hasta 60 toneladas, o sea, lo de 6 camiones completitos y ese es de aquí a mañana. Ojalá podamos, con la ayuda de ustedes de los medios, insistir en los lugares, centros de acopio. Centro de convenciones, la puerta principal, el Parque Papagayo, también ahí en la puerta principal y también tenemos algunos otros centros de acopio en Chilpancingo, como es en frente al Palacio de Gobierno, en el CRIC. Y bueno, creemos que hoy más que nunca se requiere para con Oaxaca, con Chiapas, Oaxaca está más cerca, para nosotros es más fácil, independientemente, que también trataremos de ayudar en este caso a Chiapas. Entonces, les quiero decir que también se está organizando que un grupo de guerrerenses encabezados por mi esposa, el día de mañana vayan a Oaxaca y encabecen una serie de apoyos que puedan acercarse a familias. No solamente el problema es Juchitán, como lo hemos visto en la televisión, ese es como decir el lugar más grande donde hay una crisis. Hay una parte, una parte que está radicada a los alrededores de Juchitán, donde hay muchos problemas. Entonces, creo que es un buen momento para ser solidarios con nuestros hermanos oaxaqueños y chiapanecos también. Les agradezco mucho que hayan venido y les insisto que nos ayuden mucho para difundir que están los centros de acopio en el centro de convenciones, la entrada principal, están también en el Parque Papagayo, en la entrada principal, y en Chilpancingo, en el CRIC, que están frente al Palacio de Gobierno.